Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo mandar una solicitud de amistad en Snapchat. Veréis que es muy sencillo y funciona del mismo método, ya sea que estéis usando un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Bien, una vez nos metamos dentro de Snapchat, nos iremos al menú del chat, que es este que sale abajo a la izquierda. Ahora pulsaremos encima de añadir gente, que es el botón que sale arriba a la derecha. Aquí podremos buscar cualquier usuario, por el nombre, y si no sabemos el nombre, también podemos buscar dentro de nuestros contactos, siempre y cuando los tengáis activados. Una vez hayáis encontrado a la persona que queráis empezar a seguir, tenemos dos métodos de hacerlo. El primero es pulsar directamente el botón de añadir amigo. Esto tenéis que saber que le va a llegar una notificación de solicitud de amistad al perfil, diciéndole que se ha mandado desde la pestaña de búsqueda. Es decir, la persona sabrá que la habéis buscado en el buscador. Para que eso no ocurra, lo que podemos hacer es simplemente meternos en su perfil y pulsar mandar la solicitud de amistad, es decir, pulsar añadir desde su perfil. De este modo, la solicitud de amistad que le va a llegar, la notificación, no le va a decir que la habéis buscado en el perfil. Es decir, que no la habéis buscado en el buscador. De este modo, podréis mandar una solicitud de amistad. Si tenéis cualquier pregunta, dejádnoslo en los comentarios. Hasta luego, gracias.